¿Qué es el mes de febrero? Bienvenido José Antonio, bueno pues sin duda importante, van pasando los días, quien lo fuera a decir, ya estamos a unas semanas de esta justa deportiva. Así es, ya estamos a unos cuantos días, a menos de un mes, para poder arrancar el primer partido que tenemos y estamos muy contentos, de hecho aquí estoy en tu bello puerto, visitando a ver cómo van los avances y los preparando para que todo esté en forma y orden, mi querido Marco. El estadio, platícame, siempre ustedes nos sorprenden con alguna novedad, hoy que habrá en este estadio, que ustedes incluso han venido por supuesto construyendo, han venido acrecentando vamos, la capacidad del mismo, ¿qué habrá de novedad hoy en el estadio? Pues miren, en el estadio Marquito vamos a cambiar todas las bancas, este estadio como sabes lleva ya 12 años de antigüedad y uno de los esfuerzos que estamos haciendo para este año es cambiar todos los asientos, estamos hablando de 7 mil, casi 8 mil asientos que estamos cambiándolos completamente. Eso pues con el afán de que se renueve el estadio, vamos a tener un color diferente, un patrocinador ahí dentro con nosotros, entonces pues estamos muy contentos porque el estadio va a lucir diferente, ¿no? Y va a ser evidentemente más cómodo para la gente que va a estar ahí. Más cómodo, así es, más cómodo, un estadio que de por sí, bueno, siempre luce muy bien, pero bueno, pues esto viene a favorecer, ¿no? A un abierto mexicano de tenis con un mejor estadio y con la gente, bueno, que esté más cómoda. ¿En la tecnología, José Antonio? Sí, y la tecnología, mira, bueno, aparte, perdón, para sumando a lo que le decía el marco, también vamos a tener un estadio adicional, ¿eh? Que le llamamos el Grand Sander, este estadio adicional va a tener una capacidad para 1.622 personas, este estadio lo hacemos como sabes. Pues cada año tenemos mejores partidos con diferentes atletas y no todos evidentemente pueden estar en un estadio, ¿no? Y es la demanda de la gente. Sí, son insuficientes, ¿no? En muchas ocasiones. Exacto, y se presentan unas colas bárbaras y la demanda de la gente de ver a su tenista favorito, pues a veces nos rebata, ¿no? Claro. El espacio que tenemos, entonces, debido a esto, pues también este año construiremos un estadio, le dominamos el Grand Sander, del cual, te digo, tiene una capacidad de 1.622 personas y va a estar a un costado del estadio principal y ahí tendremos, pues también se disputarán grandes encuentros, ¿no? Y estamos creciendo en las canchas aledañas, también la capacidad de todas nuestras canchas, ¿no? Entonces el esfuerzo creo que ha sido también en base a la demanda de la gente, ¿no? Como sabes, todos los años siempre escuchamos lo que nos dice la gente derivada de la experiencia que viven aquí y pues de ahí empezamos a trabajar para que esto puedan, año con año, disfrutar de una experiencia totalmente nueva. Sí, sin duda. Importante, también hay que decirlo para esta importante empresa, Pegaso, y lo tengo que preguntar, José Antonio, los operativos y los dispositivos federales que ha dispuesto ya el gobierno para evitar bloqueos y tomas de casetas, lo digo por supuesto porque la gente tiene que llegar a este destino y muchas veces, la verdad, lo piensa por este tipo de situaciones sociales. Claro, mira, tú lo sabes, Marco, llevamos 12 años aquí, más de 12 años, llevamos de cerca para los 14 años y hemos vivido etapas en Acapulco muy complicadas. ¿De todas? De todo tipo. Sí. De esas tres naturales, de violencia y ahora lo que estamos viviendo, ¿no? Y la realidad es que trabajamos de la mano muy bien con el gobierno federal, estatal y municipal, ¿no? Hoy en día todos los dispositivos que tenemos alrededor de esto son dispositivos muy buenos. El año pasado, tanto en diciembre, la primera semana de diciembre tuvimos dos eventos, tuvimos cerca de 6 mil personas que nos visitaron, tanto para Trópico como Gimnasia, y fue un éxito, ¿no? La verdad es que las cosas funcionaron de maravilla, trabajamos con todas las entidades muy estrechamente y tuvimos unos resultados sumamente positivos. Entonces, estamos muy contentos y muy tranquilos por esa parte y convencidos de que este año va a ser uno más. Sí. Donde tendremos el paso. Estos buenos resultados. Sí, digamos que, uf, ¿no? A tiempo vamos a estos operativos porque, bueno, finalmente, y hay que reconocerlo, inhibe la llegada de muchos turistas. Afortunadamente, en diciembre no se generaron estos bloqueos y sí hubo muy buena ocupación hotelera, bueno, pero también el aviento mexicano de tenis requiere garantizar a los que vengan, pues el libre tránsito en las vías de comunicación. Y, bueno, ya hablando de la tecnología, me decías también, José Antonio. Pues en la tecnología tenemos el ojo de halcón. Sí. Sí. El ojo de halcón, con quien este año va a ser nuestro segundo año. Vamos a tener también, es un espectáculo que ya lo vivirás aquí, mi querido Marco, le estamos haciendo diferentes adecuaciones al estadio exterior, donde vamos a tener una tecnología de luz, de iluminación, de sonido, también de ambientación en todo el área comercial, porque la gente, pues tú lo sabes, un año son más y más que personas que nos visitan, que lo que estamos buscando es que vivan una experiencia no solamente deportiva, sino también una experiencia de entretenimiento familiar, donde estén con la familia y donde puedan vivir unos momentos que, pues, se les quede para toda la vida, ¿no? Claro. En esa parte, pues también estamos haciendo un esfuerzo importante de ambientación, de tecnología de punta y estamos convencidos de que para esta edición, la 22, vamos a tener un espacio, ya lo vivirás, Martito, un espacio sumamente confortable, muy familiar y con un ambiente, un sonido y una fiesta, que es lo que le gusta a la gente bárbara, ¿no? Muchos no salen en vacaciones en diciembre, ¿eh? Se reservan hasta el abierto mexicano de tenis, ¿no? Esto hay que decirlo. Oye, José Antonio, platícale a nuestro auditorio el caso del ojo de halcón, ¿a qué te refieres con este anuncio que estás mencionando? Recuérdanos, vamos. Sí, el ojo de halcón, mira, es una tecnología que nace como seis años, no, menos, como cuatro años en Estados Unidos y donde todas aquellas pelotas donde los jugadores tengan dudas si entró o salió, pues con una tecnología milimétrica, que es una tecnología que de verdad los técnicos vienen días, muchos días antes a medir milímetro por milímetro de la cancha, lo trazan y lo meten digitalmente a la computadora, y de ahí se derivan una serie de estadísticas por medio de la cual, si el jugador en pleno momento le marcan una pelota afuera y quiere debatir el hecho porque él pensó que fue buena, bueno, pues en ese mismo momento nos vamos a las pantallas, a las pantallas que tenemos en el estadio, y ahí podrá ver si la pelota entró o salió de forma milimétrica, es una tecnología única de punta, no todos los torneos la tienen, nosotros estamos haciendo esta inversión para poderla tenerla bien. Claro.